Audiencia del Papa Francisco, 19 de mayo del 2021 Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos tres. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la asesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos, ¿cuántos colombianos? En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y conspancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A mexicanos también. A mexicanos también. A mexicanos también. A mexicanos también. Alysa Pentecostés. A mexicanos también. Gracias.